Y estamos aquí en Novias Glam, la verdad, una nueva edición. Roberto Pérez Názar, más de 25 años, vamos a decir, que está presente. Y nosotros estamos por ahí, ¿no? Junto a él. Bueno, bienvenido. Como siempre, espacios junto a New Face y a Novias Glam. Este espacio magnífico que congrega a todo lo relacionado a fiestas, a 15 años, a bodas. Que transmite fundamentalmente diseño, transmite fundamentalmente cómo generar diferentes momentos, diferentes secuencias de lo que puede ser una boda o una fiesta de 15 o un aniversario. ¿Por qué no? Todos los proveedores en un solo lugar, desde bodegas, desde make-up, maquillaje, ramos y tocados. Absolutamente todo. Decoradores, nos acompaña en esta edición Carlitos Ramírez con una propuesta innovadora en decoración. Un civil magnífico, soñado. Un colega fantástico como Hernán Bulacio con una impronta y con un diseño distinto. Pero bueno, todo, ambientación, decoración. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Marchese y tengo el stand de lo que es maquillaje, peinado, ramo y tocado en esta hermosa exposición. Hola, soy Loli Campopiano de Chinelitas de Fiestas. Estamos un año más en Novias Glam para mostrarte todo lo que hay de pantuflas, ojotas, alpargatas en esta temporada 2017. Hola, soy Carlos Ramírez. Estoy acá en Novias Glam 2017 presentando un espacio para ceremonias para tu boda. Y además, yo digo, la puesta en escena de Fernando Esper también fue impresionante. La puesta en escena de Fernando Esper, con toda la tecnología, está mostrando, bueno, eso es lo que tiene de bueno Novias Glam. Está mostrando una pantalla LED de última generación en ángulos, lo cual permite formatos y figuras diferentes. Bueno, en definitiva, todo para esta nueva edición de Novias Glam, en este marco imponente, en el Hilton Garden Inn, en los exteriores, con la conducción del señor Shenzu Espuches. Estamos en un par de horas a punto de lanzar el Abasto Moda Show en el marco de Novias Glam, a donde vamos a contar con la colección de Eugenia Casasola de Fernanda Suárez, y un cierre magnífico con la colección de Matices Novias. Y bueno, con Ailén Siboldi, una diosa de la pasarela, con Iván Orduña, modelo exclusivo de Matices. Así que bueno, una jornada fantástica, a full.